Buenas mispanas, buenas miska, aquí estamos en un nuevo video y en este video vamos a reaccionar a nada más y nada menos que Nilsson Angulo Jugador que me recomendaron en comentarios, de nuevo gracias a FlowFresh que me recomendó bastantos jugadores Y vamos a ver que tal es jugar a la liga de Quito por lo que veo en el video que vamos a ver de Scootin Ecuador Esta reacción quizás sea un poquito más corta por el hecho de que, se lo dicen, por el hecho de que vi videos, vi pocos videos con mucho menos minutos Pero bueno, vamos a hacer dos videos, uno que le hace un análisis de Scootin Ecuador y vamos a ver otro que va a jugar contra México O bueno, que jugó en un partido contra México en 2021 y vamos a ver que tal es, como juega y como ha rendido el liga de Quito y en su selección Yo no sabía que lo voy a comprar al Anderlecht, he visto que varios jugadores ecuatorianos jóvenes se están yendo al fútbol de Europa Y me alegra bastante porque es igual sirve a levantar el nivel de Ecuador y el nivel de Sudamérica Yo soy prita, vamos a ponerme los tífonos nuevos porque los otros se llenan a perder Y empezamos Ahí está Golazo, eh, Nielsen, ¿o no? Sí Lleva la 12 Muy buen gol Golazo Eh, eh, eh Uh Se lleva el cañito que le pide Buen pase Buenísimo Hola Uy, pese a ese gol Toma Toma Uy, muy regateador Ah, no, en la 12, la 32 Uy, se lo quería llevar a la casa Buenazo, ¿fue ángulo? No sé si fue ángulo Sí fue ángulo Fue un muy buen gol Un muy buen pase No sé lo que fue Se fue ángulo del gol Fue muy buen gol Un muy buen gol Pero es que está haciendo los goles Es del entero centro, supongo, ¿no? Que lleva muchos goles Ahí fue el que hizo el centro, ¿no? Buen gol Buena asistencia Más que ha hecho hartos goles Ha hasta participado en hartos goles Ha participado En muchos goles Muy buen centro Muy buena Me está gustando mucho Muy regateador Me encanta Miren Esto no sé si me estoy tirando Terrible de nuevo O si Tendré razón Es que Me hace cortar un poco A plata Tiempo En lo físico Y en cómo se mueve Vamos a hacer este video Hecho por Foodcrack Ecuador De 3 minutitos Tengo un resumen De mejores jugadas De Nilsson Ángulo Verso México Así que empezamos a verlo Rapidito Para ver qué tal es Aquí se ve Ángulo Juega de mediocampista Juega de interior Mediocampista O volante Y depende de cómo lo pongo En el profe ¿Qué número hay en Ecuador? 29 19 19 No sé cuántos años tendrá Muy bueno Muy bueno Ya Se lo ha visto Participativo Pero no Un muy buen partido Sigue colaborando Mucho en defensa Ahí lo está mandando El profe Faro Y bueno Vamos a ver ahora Otro video De Kenneth Kenneth Es ese O Kenneth Ecuador Ya que el video de México Sentí que tenía mucho relleno Así que vamos a ver Otro video Y ver qué más jugadas hay Para no quedarme tan corto Sobre este jugador Se ve Ben Lisson Contra Atlético Paranaense Uy qué bonita Esa bolera Aquí se ve En el Stébil El C de A En el Talubo y Pascuñal Gol Fue el que tiró El centro No Muy bueno Gol al Al mono Sancho No Ah no Fue el Nacho Fue un gol Fue un gol Buenísimo Queda tirado Nieto O no Golazo Uy qué golazo Muy buena Nilsson Creo que para ti Nilsson Fue una goleada Muy sorprendente Fue No sé si 4-0 O algo así Ahí Nilsson muy bien Lo engañó muy bien Con el cuerpo Con el jugador Con golazo Muy pesado Con Con la repetición Uy qué buen pase Taco Fue Nilsson El del pase Muy buen pase Está Nilsson Golazo Este gol va para el final del video A ver Suscríbete Muy buen gol Golazo 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 Me gusta hacer la bicicleta Este la vimos al principio Buen pase Este igual la vimos Se lo perdió el compañero Ay pero Golazo No vi que había terminado No vi que había terminado Golazo Pero no sé Que es Nilsson Golazo De nuevo Ese fue Un gol de 9 Muy buen pase Yo lo había habilitado Muy buen pase Muy buen centro Borrazo Y me está gustando Igual el 7 No sé qué será Uy lo agradecería que me dejara en comentarios Porque me está gustando mucho Igual Uff Qué calidad Qué técnica Además lo que me gusta O sea lo que me gusta Uy qué cañidito Lo que me ha gustado De Ecuador Es que tiene jóvenes jugadores Y ahora el faro lo pone Gustavo el faro no tiene reservado en ponerlo He visto jugando en Ecuador A Sarmiento A Angulo Al mismo plata A Incapié Entonces igual Se ve bacán O se ve bueno eso De que lo pongan en Ecuador Porque yo creo que en Chile Uy si lo oímos En Chile por más Bueno es que sean No serán tenerle mucha confianza En Ecuador si tienen confianza A sus jóvenes promesas Y bueno Hay Hay que verlo en transfer market Lo que siempre hacemos Aquí Lo mismo que pasó con Aquí Lo mismo que pasó con Angulo A Angulo Le pasó lo mismo Que con Anthony Valencia Que se me olvidó De que Sale la liga de Quito Pero supongo que Se va a ir a Anderlecht El 7 Y su valor es muy alto 1,5 yen Es muy alto Para ser de la liga de Ecuador En 1982 Es delantero centro Bueno para ser delantero centro Lo vi bastante Lo vi bastante por las bandas Lo vi veloz Lo vi muy ágil Un delantero centro No es 9-9 en Nato Y tiene mucha calidad Vido en 82 Tiene 19 añitos Y en la sudamericana Juego 7-8 partidos Y ha participado en 5 goles Muy buena estadística En la copa Ecuador Hizo un gol en su único partido Y en la serie A Jugó 13 de los 15 Hizo 4 Y participó en 4 goles Muy bien Antony Valencia Cuando estaba en la B Valía 100.000 Cuando subió 500.000 Y ahora ha subido Un millón su valor O sea eso demuestra Su Subida exponencial Fue vendido por 2 millones de euros Y parece que es lo que decía De que el 7 de julio Se va a hacer Oficial Es impresionante esto De que el 1 y el 7 Pasa de la Liga de Quito B A Liga de Quito Y que el 1 y el 7 De un año más Pasa de la Liga de Quito De Anderlecht Muy buena esa explosión Que tuvo Y ha jugado Muy buenos minutos De 1134 goles Y bueno Muy buena estadística Del delantero centro De Nilsson Angulo Que lo espero Que la rompa De Anderlecht Y que siga mejorando Me gustó mucho Y me sorprendió Que sea delantero centro Porque yo lo vi Muy tirado por las bandas Y muy inmovilizo Y eso es mi esperanza Suscríbanse Denle like Y todas esas cositas Nueven otro video Igual si esta reacción Fue media Media difícil de hacer Porque Vi muchos videos Muy cortos Con las mismas jugadas Igual supongo Porque llevaba poco tiempo Como en la liga Entonces La otra jugada Que debería tener No están televisadas No sé Pero Busqué varios videos Y al like Se los dejaré todos Y eso es mi esperanza Suscríbanse Dale like Y chau